En este vídeo voy a ir al hotel más barato de Barcelona y te voy a contar todo lo bueno y todo lo malo que tiene. Atento porque puede que te lleves una sorpresa al final. 20.000 likes y voy a todos los hoteles más baratos de España. Es más, cuando lleguemos a los 20.000 likes, sea cuando sea, mañana, hoy mismo, me iré a dormir a otro hotel barato. ¿Alguna vez te has indignado porque viajar es muy caro? ¿Cuántas veces has cancelado una aventura con tus amigos porque el hotel era demasiado caro? Me llamo Leo y yo pasé por esto. Hace tiempo no tenía dinero y estuve años sin poder viajar. Veía los buenos hoteles demasiado caros y no me atrevía a ir a los más baratos. Así que he pensado hacer lo que me hubiera gustado ver a mí. Voy a salir a conocer los hoteles más baratos para poder enseñaros cuáles de ellos están bien y cuáles de ellos están mal. Así, si algún día queréis viajar sin gastaros mucho dinero, lo podréis hacer con total seguridad porque todo ya lo habréis visto aquí. Es curioso porque hace unos días pensé, voy a hacer una serie de vídeos de durmiendo en los hoteles más baratos del mundo y me puse a YouTube a buscar a ver si alguien ya lo había hecho antes y vi que el gran Luisito Comunica ya tiene algunos vídeos de esto. Pero bueno, no voy a... no voy a desistir. ¡Hey buenas! ¿Qué pasa cracks? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Leo Vlogs. Como siempre, gracias por ver este vídeo y gracias por formar parte de la familia. Vale, voy a ir al grano. Hace tiempo cuando quise empezar a viajar solo y ya no viajar más con mis padres, mis amigos con los que quería viajar y yo, pues en ese momento no teníamos dinero. ¿Y qué pasa? Pues que en esta vida si no tienes pasta, si no tienes dinero, no vas a ningún lugar. Como mínimo a los sitios, a los hoteles a los que nosotros queríamos ir. A los hoteles top, a los hoteles de lujo. Claro está que sí que podríamos haber viajado si en lugar de buscar hoteles tan caros, hubiéramos buscado hoteles más baratos. O directamente los más baratos. Pero ¿qué pasa? Nos daba reparo. Ojalá hubiera conocido a alguien que hubiera estado en todos los hoteles más baratos del mundo y me hubiera dicho, mira Leo, este sí, pero este mejor no vayas. Pues bien, aquí entro yo. Eso es lo que voy a hacer para vosotros. Voy a ir a los hoteles más baratos. Obviamente, ahora solo a los de mi país porque la situación no está para viajar. Y os voy a decir cuáles merecen la pena y cuáles no. Así que vamos al lío, vamos a empezar. Empezaremos por mi ciudad, la de Barcelona. Vamos a ver cómo está su hotel más barato. Ok, bien, vamos a empezar a buscar. Ojo, vamos a buscar hotel, no hostal, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la diferencia entre hotel y hostal es que en un hotel tú tienes tu habitación propia y en un hostal podría darse la situación de que compartieras la habitación con alguien, ¿de acuerdo? Y aquí estamos buscando hoteles. Bueno, aquí veo que en Google hay como un tipo de filtro por precio. Vamos a bajarlo al mínimo, ¿de acuerdo? Bueno, imagino que no habrá habitaciones por 15 euros, por 14 euros. Efectivamente no hay ninguna. Vemos que no hay ninguna, ¿no? La gráfica empieza a moverse más adelante, aquí en los 20 y algo, 30 y algo euros. Vamos a ver qué encontramos aquí. Y después de un rato buscando en el que solo parecía haber hostales... Aquí uno de 24. Vale, ojo, ojo, ojo que esto es un hotel. Hotel Atlas Barcelona, 24 pavos la noche. Y efectivamente hemos encontrado, creo, ahora lo comprobamos, el hotel más barato de Barcelona. Hotel Atlas Barcelona. Es un hotel 3 estrellas. Hostia, es muy barato, ¿no? Para ser 3 estrellas. Alguna cosa rara tendrá que haber, ¿no? O no, o a lo mejor es una ganga tú, ¿vale? Pero cometí un error que iba a descartar por completo a ese hotel. Vale, la he cagado. Antes cuando he buscado el hotel más barato de Barcelona, me he equivocado con la fecha. O sea, quiero ir hoy. Y estaba puesta la fecha para dentro de unos días. ¿Y qué pasa? Pues que cuando he puesto que realmente quería ir hoy, el precio ha subido. Y ha subido de 24 a 38 euros. Y esto, obviamente, ya no lo convierte en el hotel más barato de Barcelona. Pero sí he encontrado uno que poniendo la fecha para hoy mismo, sigue siendo, bueno, sigue estando ahí, ahí. 28 pavos el hotel Urquinaona. Este de aquí, incluso poniendo la fecha de hoy, que es día 30 de agosto. Aquí tenéis la fecha, 30 de agosto. Pues para una noche sale a 28 euros. Hotel Urquinaona. Así que vamos a reservar este de aquí. Ojo, solo quedan 4 habitaciones, tú. A ver, bueno, por las fotos se ve decente, ¿no? O sea, es un hotel de una estrella, según estoy viendo. Pero por las fotos se ve... Está genial. O sea, yo me imaginaba que un hotel por este precio parecería, no sé, tú, una tienda de cabañas, ¿sabes? Está de lujo, tú. Incluso tenía ahí sus jabones, tal. ¿Pero iba a ser realmente así? ¿Iba a ser este hotel una ganga increíble? Tenía que ver algunas opiniones de otra gente. Bien, pues vamos a ver las reseñas que han dejado, bueno, otras personas que han estado en este hotel, ¿no? A ver qué puntuación tiene. Vale, vemos que el hotel Urquinaona tiene un 3,1 sobre 5, ¿de acuerdo? Una valoración, aquí pone aceptable. Una chica le da un 3 y pone bien ubicado, habitaciones correctas, personal atento. Vale, este ha puntuado un 1. Sinceramente está muy buena la ubicación, pero la limpieza es lo peor. Si llega a pasar sanidad, os lo cierran. Vale, Antonia dice, excelente calidad-precio, pero hotel muy modesto, pero limpio. Hostia, aquí se contradicen, tú. Y con una terraza enorme, con vistas estupendas. La peor experiencia que he tenido. Las fotos del hotel no corresponden con la realidad. El hotel está descuidado, huele mal, y para rematar está tan sucio que hasta cucarachas hay. ¡No, por favor! ¡No me quiero encontrar cucarachas, por Dios! Lindo lugar, muy buena ubicación, excelente servicio, pero la foto es del edificio donde se encuentra el consulado argentino en Barcelona. ¿Qué? Los cuartos son horribles, este debe ser el peor lugar en el que he pagado por hospedarme. El hostal de la otra esquina sabía mucho mejor. Bueno, en fin, voy a dejar de leer, no voy a condicionarme más por los comentarios de la otra gente, y voy a experimentarlo yo mismo. Vamos al lío. Bueno, era el momento de ir a Barcelona a comprobarlo. Para empezar, ¿dónde está ubicado el hotel? ¿En el centro? ¿En las afueras? Pues bien, os sorprenderá saber que el hotel está prácticamente en pleno centro, en medio de Barcelona, en la Plaza Urquinaona, a cinco minutos andando de Plaza Cataluña, a seis de las Ramblas, a diez del Parc de la Ciutadella, de la Boquería, del Gótico, de la Pedrera y a veinte de la Sagrada Familia. Y atención, porque si no te apetece andar, esta zona está muy bien comunicada con el resto de la ciudad. Y por supuesto, al estar este hotel en el centro, tiene a su alrededor infinidad de restaurantes. Pero bien, vamos a lo que vamos. ¿Qué tal está el hotel Urquinaona? No grabé mi entrada al hall ni el check-in porque tenía justo al lado el recepcionista y me dio reparo grabar justo delante de él, así que ya lo veréis al final del vídeo. Solo puedo comentaros que el señor que me atendió fue muy simpático y encantador y sospeché que él mismo era el dueño del hotel. Al entrar no vi ningún ascensor, así que subí a mi planta por las escaleras. Tenía la habitación en la planta 2, pero vi que en la primera planta había como una sala de estar con un sofá y un ordenador, que bueno, estaba algo roñoso. En serio, no me podía creer que no hubiera ascensor teniendo tantas plantas. Habitación 202, esta de aquí. Genial. Y de repente me di cuenta de que efectivamente soy tonto. Ah, hostia, pues sí, sí que había ascensor. Madre mía tú, soy tontísimo. Vamos a ver. Vale, espera, imagino que habrá que meter esa tarjeta en algún sitio. Vale, aquí por ejemplo. ¡Guau! Estamos ahora mismo, familia, en la habitación más barata de Barcelona, al menos a día de hoy. Y oye, sinceramente, me esperaba una cosa bastante peor. O sea, no está nada mal. A ver, es pequeñita, si la comparamos con otras habitaciones de hotel, espero un momento, ¿qué hago con mascarilla? Si estoy aquí solo. Si la comparamos con otras habitaciones de hoteles que he estado, pues es pequeñita, pero sinceramente, me la esperaba mucho más pequeñita, en plan, una cama ahí en el fondo, ¿vale? O sea, juro que me lo imaginaba, la mitad. Para ser el hotel más barato de Barcelona, lo veo increíble, tú. O sea, a ver, se nota que los muebles están un poco gastados, un poco viejos, un poco dañados, pero, a ver, ¿hay alguna cosa en la nevera? No, en la nevera no tenemos nada de nada. Tenemos incluso hotel, el armario es... Bueno, a ver, tampoco es un mega armario. Yo sí que este armario sirve para viajar más de una persona. O sea, aquí dos personas meten las cosas tranquilamente y... y sin que les falte espacio, digo yo. Es que, ojo, no habéis pensado esto, pero si esta habitación son 28 euros, si venís dos personas, esta habitación os sale a 14 euros. Estáis durmiendo en Barcelona, en Barcelona, por 14 euros la noche. Sí que las luces las veo un poco como si estuvieran en sus últimas, ¿vale? De hecho, uff, esto tiene pinta de estar a punto de caer. ¿Funciona? Uh, genial, funciona, pensaba que no. Vamos a analizar el baño. ¡Guau! Sí, el baño es pequeñito, en efecto, pero está limpio. Eso se agradece bastante, está limpio. ¡Uff! No, no está limpio. No está limpio. Fijaos, no me lo puedo creer. Tenemos aquí pelos del huésped que ha estado aquí antes, tío. Es que los quitaría, pero me da un asco increíble, tío. No me lo puedo creer. Vale, esto sí que no me lo esperaba, tío. Pensaba que la habitación iba a estar perfecta, pero no. Guau, incluso me da reparo abrir ahora mismo la papelera que hay ahí tú. Vamos a hacerlo. La primera está vacía como mínimo. Vamos a ver si esto está limpio. Si está limpio. ¡Uff! Parece que el suelo no lo han limpiado en absoluto, tú. Aquí hay manchas de algo, aquí también. Y por cierto, una cosa que no os he dicho, pero el baño huele a tabaco. Vale. Parece que la puerta del baño no se puede cerrar. No, no se puede cerrar. Esto es lo máximo que se puede cerrar la puerta del baño, así que si en algún momento estás aquí con tu pareja cagando, ella va a escuchar perfectamente tus pedos. No, no hay forma de cerrarla. A ver, con más fuerza. Buah, que a lo mejor me quedan cerrado aquí y no me la voy a jugar. La ducha está bien, sí. Bueno, un poco, un poco bastante vieja, ¿no? Quiero limpiar la habitación, sinceramente, no se ha dignado a recoger esto y no cuesta nada, tío. En lugar de dejarlo aquí el suelo, dejarlo aquí. Queda mejor y cuando viene alguien, pues no lo voy a tirar por el suelo que queda bastante feo, la verdad. Pero bueno, quitando esto, tirando los pelos de la pila, voy a hacer una cosa ahora mismo para que veáis las quieras o qué es esto, tío. ¡Dios! ¡Chaval! ¡Buah! ¡Chaval! Espero que esta noche no salga por aquí ninguna cooperacha, tío. En fin, llega el momento más importante, el momento crucial para saber si esta habitación va a estar bien o no para que podamos pasar aquí la noche y es probar la cama. Sinceramente, yo en los hoteles únicamente voy a dormir, salvo que vaya en algún hotel spa en el que también voy a pasar ahí pues momentos de relajación, de masajes, de jacuzzi y tal. ¿Qué es lo que siempre vamos a hacer a un hotel? Dormir. Pues bien, vamos a probar la cama ahora mismo. ¿Dónde puedo dejar la cámara? Aquí está bien, creo. Y que sea lo que Dios quiera. La cama está bien, la cama está genial, es bastante cómoda. A ver, yo tampoco soy muy exigente con las camas, ¿de acuerdo? Soy capaz de dormir en una alfombra, pero aún así os puedo decir con total sinceridad que esta cama es bastante cómoda. De hecho, las almohadas me parecen bastante cómodas. A ver, de normal en un hotel te encuentras bastantes más almohadas. Suelo haber mínimo tres por persona, pero bueno, están bastante bien. Ojo, las vistas. No hemos comprobado las vistas, tú. Oye, pues ni tan mal, tío, tenemos hasta una terracita por si queremos salir aquí, yo que sé, tío, a tomar un poco en el aire. 14 pavos por un sitio así en Barcelona, al lado del centro. Una cosa que me parece bastante curiosa es el hecho de que la cortina está como doblada. O sea, esta cortina tiene pinta de ser tan antigua que toda la gente que en algún momento la ha movido hacia esta dirección y la ha arrugado, pues fijaos cómo se ha quedado, ¿vale? Quiero que os percateéis de esta situación. Ojo, me estoy dando cuenta ahora que hay bastantes manchas en el suelo y algunas de ellas como esta, por ejemplo, bastante críticas. Vale, así creo que se ve mejor. Vamos a ver si hay alguna cosa. ¡Oh, chaval! No me he puesto a mirar si hay alguna cosa debajo de la cama. Vamos a ver si hay mierda debajo de la cama. Bueno, parece más o menos... ¿Qué es esto? ¡Buah! ¿Puedo tocar esto? ¡Buah! Bueno, luego me limpio las manos otra vez. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hay una tira de plástico que tiene pinta de ser de cuando te compras unos calcetines. Lo que... Bueno, no sé. Esto no sé lo que es, pero hay una tira de plástico debajo de la cama, tío, todo por culo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dios, qué cara. No encuentro mis gafas de sol, ¿vale? Quería ponérmelas ahora, pero no las encuentro y creo que me las dejé en algún sitio ayer. La cama no es tan cómoda como pensaba. No es coña, ¿vale? No lo digo por decir. Ayer os dije que era bastante cómoda y no, me duele un poco la espalda. A ver, puede que sea por otra cosa, ¿vale? Pero me duele la espalda y yo creo que es por la cama. También os digo una cosa, no he dormido todo bien porque esta noche me he rayado porque he pensado, hostia, ¿cómo desinfectan los hoteles ahora por el tema del coronavirus? y he seguido pensando, bueno, imagino que tendrán algún procedimiento para desinfectarlos, ¿no? Pero, claro, luego he caído en que la habitación huele a tabaco, no huele a limpio. Ay, Dios mío, y he pensado. Buah, es que esta habitación no está desinfectada seguramente en absoluto. Y a lo mejor la persona que vino aquí antes puso la cabeza, tosío ahí, ¿vale? Y ahí hay mierda, tengo ahí mi cartera, tío, tengo ahí mis cosas, tengo la mascarilla tocando esa mesa, no sé, en fin. Era muy pronto, pero me moría de hambre y como en el hotel no había desayuno ahora por el coronavirus, decidí salir fuera a desayunar. Esta vez, al salir de la habitación, analicé un poco mejor los pasillos y vi que había un montón de manchas en las paredes y que estaban a medio pintar. Y bueno, esta vez sí, escondí la cámara para grabar la entrada del hotel, pero realmente no hizo falta porque no había nadie a esa hora. Sí, esta pequeña sala era el hall. Y ahora, con todo esto que habéis visto, las dos preguntas más importantes. La primera, ¿qué nota le pongo al hotel? Y la segunda, si os recomiendo o no alojaros ahí. Creo que le pongo un 7. ¿La ubicación es bien? ¿Está al lado del centro? ¿Tiene una buena conexión con el resto de la ciudad? ¿Está repleto de restaurantes y supermercados a su alrededor? La habitación, pues no está mal, al menos la que me ha tocado a mí. A lo mejor tiene habitaciones más pequeñas, no lo sé. ¿Qué es lo que le baja los puntos? Pues obviamente la limpieza, que deja mucho que desear, la verdad, y más aún ahora que estamos en plena pandemia. Que, ah, por cierto, justo después de salir del hotel, justo después de hacer el check-out, que por cierto, no había nadie cuando hice el check-out, dejé las llaves en el mostrador y ya, pues llamé al hotel para preguntarles justamente cómo limpiaban las habitaciones para saber, o sea, no cómo las limpiaban, cómo las desinfectaban, porque limpiarlas ya sabemos que no lo hacen mucho, pues cómo las desinfectaban y me comentaron que lo que hacían es que antes de que llegara el huésped, echaban ozono a la habitación, tendré que creérmelo. Entonces, ¿recomiendo ir a este hotel o no? La respuesta es sí, lo recomiendo. Quitando la suciedad, pues el resto que vi me pareció acorde al precio que estaba pagando, además teniendo en cuenta que estábamos en el pu** centro de Barcelona, además en una zona segura, ¿vale? O sea, este es el primer capítulo de la serie de alojándome en los hoteles más baratos. No sé si más adelante irá a un hotel que, pues, será barato porque la zona en la que está es peligrosa, no lo sé, pero este hotel está al lado del centro de Barcelona, mentira, está en el propio centro de Barcelona, que ahí todo es carísimo y en ningún momento tiene sensación de inseguridad. Lo recomiendo. En fin, nada más, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis que depende de vosotros de que esto se convierta en una serie. 20.000 likes y voy a alojarme en otro hotel, 20.000 likes si tenéis otro capítulo. Está en vuestras manos, jaque mateviches, un besazo y os quiero.